Un tema muy importante que vamos a estar abordando en estos momentos desde todo pulmón, cómo se siente la gente, si segura o insegura en Santa Cruz de la Sierra y por qué no decir también en todo el país. Para ello está con nosotros el director departamental de la FLC, el coronel Gonzalo Medina Sánchez. Gracias por estar con nosotros, le damos la bienvenida a todo pulmón. Es un placer estar con ustedes y hablar de este tema, considero de vital importancia. Bueno, mucha gente en las calles y también por lo que vemos y reflejan los diferentes noticieros de nuestro país, atracos, violaciones, asesinatos, secuestros, en fin. ¿Cómo debemos sentirnos en este momento, coronel, seguros o inseguros? Yo creo que seguros. Hablar de inseguridad es un concepto amplio, donde el crimen precisamente es el que ocupa la escala inferior. El concepto seguridad ciudadana no solamente está vinculado al crimen o a la función policial. Inseguridad ciudadana es también no tener una luz prendida o un foco, la iluminación que normalmente otorga la alcaldía, unas vías donde no pueda desplazarse el ciudadano o la policía. La inseguridad ciudadana también está reflejada con los pasos a desnivel que precisamente a veces no son utilizados. Es un concepto amplísimo. Y el crimen violento en el concepto de inseguridad ciudadana ocupa la menor escala, toda vez de que estos no tienen ocurrencia frecuente. Ahora bien, en este concepto de seguridad ciudadana, cuando vemos nosotros entraron a mi casa cuando no estábamos, el delincuente ingresa a un domicilio, a un local con bastante cantidad de dinero, donde la seguridad propia del empresario es precaria. ¿Quiere decir que el ciudadano no ayuda para poder evitar este tipo de atracos? El concepto de seguridad ciudadana es un eslabón. Es un concepto eslabonado donde la policía, el gobierno central, el municipio, las gobernaciones son eslabones. El ciudadano común también. Todos debemos contribuir a la seguridad ciudadana. Y si el ciudadano común evita, por ejemplo, dejar sus vehículos en lugares alejados y con objetos de valor al interior, está generando un mínimo de inseguridad. El ciudadano común, sabiendo que tiene un negocio que mueve considerable cantidad de dineros y no toma los recaudos de las cámaras de videovigilancia, el personal que brinde seguridad, con toda claridad vemos que va a ser objeto de inseguridad. O el ciudadano común que va al banco, recoge valores o dineros y los transporta sin ningún tipo de seguridad. Estos también son factores de inseguridad. Ahora bien, la policía boliviana, por encargo del ministro de gobierno, ha elaborado planes de contingencia de seguridad ciudadana de forma permanente, las 24 horas del día y los 365 días del año. Hemos generado planes para todo, inclusive para el plan carpeta que se realiza en los colegios, el plan de recuperación de espacios públicos donde las pandillas habían hecho presa de aquellos espacios y la familia no tenía un mínimo para poder esparcirse en fines de semana, el plan cantinas. O sea, una serie de planes que se van ejecutando paulatinamente. Ahora, coronel, para una población de 3 millones de personas, ¿es suficiente el personal que está trabajando en los diferentes operativos, en la seguridad de las calles, en la seguridad de las personas, los colegios? O sea, pretender culparle a la cantidad de personas o decir no tenemos medios, creo que es... no, no, no es el momento. La policía boliviana, con los medios que tiene y con el personal que tiene en la ciudad de Santa Cruz, brinda seguridad ciudadana. Pero además en el post delictivo, que es la parte que me incumbe como director de la FELCC, pendientes casos grandes o casos de connotación social muy pocos. Hemos generado una suerte de investigación oportuna, rápida, eficiente, eficaz y con un profesionalismo absoluto, haciendo de que las organizaciones delictivas que han cometido hechos de robos, asesinatos, estén en la cárcel. Además, un seguimiento sistemático a las actuaciones del fiscal y del juez, lo cual nos permita que los delincuentes estén en la cárcel. Hubo un momento en el que nos decían, a título de broma, ya no más van a tener que construir una cárcel, porque todo aquello que habíamos descubierto, los robos a las joyerías, los atracos, asesinatos, fuimos enviándolos a la cárcel. Una o dos organizaciones delictivas que en las últimas semanas han causado un poco de zozobra con el tema de robos, pero que también están siendo investigados. Coronel, ya que está hablando un poquito de los casos fuertes que han venido sucediendo en nuestra ciudad, por ejemplo, el tema del empresario Sollero. ¿Ha sido esclarecido? ¿Qué ha pasado con ese tema? Yo le digo, este caso tiene una investigación de 24 hombres desde el día, 12 días después del hecho delictivo. Que ha sido secuestrado. Mira acá, el empresario fue plagiado un día uno y 12 días después recién se da aviso a la policía. Pero además, después de dar aviso a la policía y teniendo todos los antecedentes, la familia se entrega de un dinero a espaldas y en desconocimiento de la policía. Sin embargo, generamos actividad investigativa y le puedo decir con seguridad que en ese caso tenemos un 99%, un 90% perdón, de avance investigativo. Tenemos claro, hemos encontrado el lugar donde ha estado el plagiado. Hemos encontrado investigando una serie de aspectos científicos. O sea que se está cerca ya de esclarecimiento. Estamos muy cerca del esclarecimiento del caso y pronto vamos a tener noticias. Obviamente, quienes cometen un hecho delictivo no precisamente son aquellos que dan la cara y se bandean en las calles, no. El delincuente después de cometer un hecho delictivo y con la finalidad de ocultar su responsabilidad emergente de su conducta dolosa, lo que hace es ocultarse. Desde que se supo este hecho, ¿no han cesado los operativos para poder hablar con estas personas? No, no hemos cesado. Por el contrario, hemos generado investigación todos los días. Absolutamente todos los días. Ahora, usted mencionaba algo muy importante, el tema de los familiares. ¿Cómo deben actuar cuando pasan este tipo de cosas? Avisar, dar aviso inmediato a la policía. Cuando hablamos aviso inmediato, ¿hablamos de qué tiempo? Inmediato, el momento que se den cuenta o que sepan que se ha cometido un hecho delictivo de la categoría esta de secuestro. Porque generalmente cuando desaparece alguien hay que esperar cierto tiempo. No, es dar parte inmediata a la policía. Nosotros tenemos mecanismos especializados para establecer determinado tipo de contingencias. Una persona desaparecida, por ejemplo, que es distinto a una persona secuestrada. Las personas desaparecen, salieron a su fuente de trabajo y no retornaron o fueron al colegio o al salir de la escuela. El otro caso es personas que se bajan, someten a la víctima por la violencia o utilizando armas de fuego, le introducen un vehículo y no se sabe más de ello. Y al rato piden algún tipo de recompensa. Estamos frente a un secuestro. Y para cada uno de estos hechos nosotros tenemos planes de contingencia. Ahora, Coronel, le realizan un trabajo arduo. Como usted dice, desde el momento que los familiares avisan sobre lo que está sucediendo comienzan todos los operativos en investigación donde la familia también tiene que coayuvar a todo esto y no negociar a espaldas de la policía, en este caso, o a las personas que están a cargo de los operativos. Pero, ¿qué sucede, Coronel, cuando la policía hace toda la diligencia, presenta todas las pruebas, logran, encuentran en todo caso a los culpables, pero la justicia los libera inmediatamente? ¿Cómo se siente? Desde que, sí, eso se ha ido dando últimamente, pero debo admitir también que gracias a las recomendaciones, o más bien al seguimiento que hizo el señor ministro de Gobierno a cada uno de estos actos y ahora una denuncia pública del ministro de Gobierno, el doctor Romero, en la ciudad de Santa Cruz no ha ocurrido con frecuencia aquello. Desde que me hice cargo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, esto no ha ido ocurriendo. Por el contrario, hemos tenido sentencias, incluso en procedimientos rápidos, en delitos flagrantes, u otros en procedimientos abreviados, sentencias de 20, 30 años en el tema de asesinatos y otros tipos penales que también los delincuentes han recibido la sentencia casi inmediatamente. Bien, coronel, para terminar, usted me hablaba de que hay operativos fuertes, sobre todo esta noche podría suceder algo muy importante en Santa Cruz. Sí, tenemos, mira, se comete un hecho delictivo, un pre, en el postdelictivo inmediatamente actúan los organismos de investigación criminal, los organismos de inteligencia del Estado y los resultados han sido casi inmediatos, ¿no es cierto? Ahora estamos realizando también trabajos. A las cuatro de la tarde hemos tenido por la guardia un crimen que está ocupando las redes sociales. Un comerciante, vendedor de autos, de compra y venta, ha sido acribillado con tres tiros de arma de fuego. Vengo de allá. Estuvimos ocupados en ese caso, obviamente, de cuatro a once de la noche, el personal está trabajando en ese caso. Y con seguridad que vamos a tener algún tipo también de resultados en las próximas horas. Bien, un trabajo ardo realmente porque, bueno, está el secuestro del soñero que usted dice que en horas más se podría ya conocer quiénes serían los culpables. También está la violación y el asesinato de la anciana. Y, bueno, el tema de que usted me está mencionando en este momento. Para terminar, coronel, ¿cuáles serían las recomendaciones? Primero, que confíen en su policía, se acerquen a la policía, que den aviso a la policía cuando tengan algún tipo de hecho delictivo. La policía está preparada para esto y va a dar respuesta oportuna. Pretender ocultar o hacer algunas acciones policiales sin ningún tipo de conocimiento, lo único que hace es perjudicar un proceso investigativo posterior. Bien, coronel, quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros hoy aquí en Todo Pulmón y dar las recomendaciones y poder hablar sobre la seguridad en este caso de Santa Cruz y el trabajo ardo que ustedes están realizando. Muchísimas gracias, coronel. El agradecido soy yo y termino con esto, simplemente manifestándoles que la seguridad ciudadana depende de todos nosotros y para que la policía pueda cumplir su deber, ciudadano cruceño, ciudadano boliviano, es tu deber prevenir.